Veamos entonces otra ecuación diferencial. Y' más 2X por Y igual a 2X. ¿Cómo resolvemos esa integral? Lo primero es sacar Q de X y P de X. P de X es lo que acompaña a Y lineal, entonces serían 2X. Y Q de X es el término que aparece del otro lado, que no está relacionado con Y. Que no tiene a Y multiplicando, ¿no? Esto está solo por acá. Serían 2X. Entonces, new de X, este, va a ser igual a new a E elevado a P, a la integral de P de X, de X. Entonces, new va a ser igual a E elevado a la integral de P de X, que en este caso es 2X de X. Y eso es una integral inmediata que sale como X al cuadrado. Ahí está new. Entonces, la solución de la ecuación diferencial es Y igual a 1 sobre new por la integral de Q de X por new de X. Entonces, simplemente sustituyo. Y va a ser igual a a la X al cuadrado, que puede subir como E a la menos X al cuadrado, por la integral de Q de X, que es 2X. Con new de X, que es E a la X al cuadrado de X. En este caso, hagamos una sustitución estratégica, y es que llamemos U igual a E a la X al cuadrado de U va a ser igual a, derivado de esto, es la derivada de la expoerente, que en este caso es 2X, por la función E elevado a X al cuadrado. Ahí está la derivada, y como la es derivada, pues aquí pongo el de X. Fíjate que eso que está ahí es justamente todo esto. Míjate, todo esto es igual a todo esto, y todo eso es igual a de U. Entonces, aquí es de U, eso lo puedo cambiar por de U. De tal manera que yo tengo la integral de Y, o, Y igual a E a la menos X al cuadrado, por la integral de de U. Pero la integral de de U es igual a U más C. Entonces, aquí de una vez digo Y, igual a E a la menos X al cuadrado, por U más C. Pero U, entonces esto simplemente es Y, igual a E a la menos X al cuadrado, por E a la X al cuadrado, más la constante de integración. Continuamos con esto por aquí, y fíjate. Distribuemos, propiedad distributiva de la multiplicación. Igual a C, lo escribo una vez, y sumo sus exponentes. Pero X al cuadrado, más, menos X al cuadrado, es 0. E a la 0 es igual a 1. Entonces, Y me queda igual a 1, más la constante de integración, por E a la menos X al cuadrado. Esa es la respuesta a esa ecuación diferencial. Entonces, aquí, podríamos decirle, solución general de la ecuación diferencial de forma explícita. Explícita porque la Y está totalmente despejada. De la cuenta lo fácil que es resolver este tipo de ecuación. Estamos grabando, ¿como hay que establecer cuenta? ¡Vamos a falar! y más de 4500 pasos donde han hecho casos rastros para incluye su